¿Cómo detienes un remolino y esquivas cada trampa del destino? ¿Cómo conviertes de luz las pesadillas y pones a tus miedos de rodillas? ¿Cómo es que vuelas a un contracorriente y brillas única entre tanta gente? Mi amor te sigue, veloz como el sonido, despierta el sueño que creí perdido. Es muy difícil de explicar, tuve que vivir en otra piel para saber que eres mi lugar. Porque por ella se oliva, cada paso es una prueba, este corazón se eleva y ya no quiere aterrizar. Porque por ella se oliva, cruzo el límite del viento, crece inmenso lo que siento Y tengo un buen presentimiento, sé que pronto me amarás.